¡Anda! ¡Qué bien! Este perrito tiene un poco de calor ¡Y Bob Esponja le está dando un poco de aire! ¡Vamos, Bob! ¡No te canses! ¿Qué es esto? ¿Es un león? ¡No seas malo! ¡No asustes al pobre perro! ¿Aquí vamos de nuevo, Bob Esponja? ¡Ahora van a asustar al perro con este león falso! ¡Oye! ¡Pobre perrito! ¿Está aprendiendo a hacerse el muerto? ¡Sí! ¿Vamos con un mono? ¡Bob Esponja Junior! ¡Deja a este mono tranquilo! ¡Está comiéndose un helado! ¡Oh! ¡Se le cayó! ¡Qué mal! ¡Bueno! ¡Me lo voy a comer igual! ¡Oh! ¡Está delicioso, ¿cierto? ¡Ahora tenemos a un mono basquetbolista! ¡Y Bob Esponja lo está engañando con esta banana! ¡Bob Esponja, no seas malo! ¡Ahora vas a jugar tú solo! ¡Hola, gatito! ¿Estás esperando compañía? ¡Mira que Bob Esponja está limpiando las ventanas! ¡Vaya! ¿Con cuidado? ¿Con cuidado? ¡Con cuidado, Bobos! ¡Con cuidado! ¡Sí! ¡A ver, esa corona es mía! ¡Me voy con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Oye, viejo! ¡Pero la broma! ¡Se la iba a regresar! ¡Ahora vas a morir! ¡Oye! ¡Tengo mucho sueño! ¡Le voy a robar este dinero! ¡Oye! ¡Detente! ¡Estás arrestado! ¡Venga, soy un bebé Bob Esponja! ¡Y voy a poner esto aquí! ¡Muy bien! ¡Color azul! ¡Ahora vamos con el color verde! ¡Y ahora con el amarillo! ¡Ah! ¡Se me olvidaba el rojo! ¿Lo ven? ¡Oye! ¿Dónde está el rojo? ¡Oye, no! ¡Oye, preciosa! ¿Ves lo que hace esto? ¿Quieres casarse conmigo? ¡Dije sí! ¡Oye, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Okey!